Bien Juan, mira, aquí estamos con la hora de una casa de mucha historia, de mucha tradición carnavalera. Hoy nos recibe la familia Sánchez Pastrana Ávila. Y aquí tenemos con nuestro amigo Fenderick. Tenemos una tradición muy padre, porque aquí están los recuerdos de su abuelo y ahora de su padre. Su abuelo y mi abuelo, su abuelo Alfredo Sánchez, mi abuelo González, 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 mi abuelo González. Aquí están los primeros trajes que se usaron, de hilo cachiruleado y uno de los primeros trajes en canutillo de oro que se hizo. Este traje que está aquí, pues Eric, nos puede contar más la historia de lo que tiene aquí como tesoro, que compartimos como familias. Este traje es del año de mil, este se fue el primero, fue el año de mil novecientos treinta y ocho, fue el primer traje que ocupó mi abuelo a la edad de dieciocho años. ¿Qué está vistiendo este traje? En mil novecientos treinta y ocho, tu abuelo tenía ¿cuántos años? Pues aproximadamente dieciocho años de edad. ¿Pero no, dónde es cuál? Él lo nació en mil novecientos veinte. El cinco de septiembre de mil novecientos veinte fue cuando lo nació. Posteriormente siguió este traje, que ya se empiezan a notar algunos detalles desbordados. Oigan, este es canutillo. No, este es espiguilla. ¿El del águila es espiguilla? Ajá. Bueno, al parecer si el águila está en canutilla. Ok. Y son los demás detalles. ¿Y sabes quién los bordó? Te dijo tu abuelo quién los había bordado. No, no, nunca me enteré quién los pudo bordar. ¿Dónde, Ramírez? Ah, ya. Este, bueno. Bueno, sigue otro traje que no contamos ahorita con él. Era uno de Shakira, que tenía palomas bordadas con Shakira. Y, por último, este traje parece que es el que está menos conservado, pero por lo mismo el material del metal. ¿No? Está oxidado. Y este ya es un traje bordado. ¿Tienes el año? Este fue más o menos de 1958, por ahí así. Y esto es el que está aquí vestido. Ah, ok. Muy bien. Muy bien, Eric. Oye, no sé, ¿qué, así algo quieres agregar acerca de los trajes que tienes aquí de tu abuelo? Pues, bueno, esto, bueno, mi abuela tuvo a bien los hermanos. Y, este, y pues ahora los, se los, continuamente mi padre ha quedado bajo su custodia de los trajes. Y, pues ahora yo tengo ese compromiso, ¿no? De, 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 de custodia de estos, de estos. Pero aquí es impresionante que el más antiguo está más conservado. Sí, sí, sí. Esa gente por los materiales, yo creo. ¿Qué tela es? Este, está suelito, creo, no sé qué material sea, ¿no? Y ahorita, como gato, este, Juanito, Eric me va a dar chance de, de bailar con el sombrero que mi abuelo le vendió, que es de ese traje. Entonces, lo voy a montar y voy a bailar con él. Te vamos a ver, amigo. Gracias, amigo. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. ¡Sobretes! Sí, claro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!